Y aquí estamos, ya con nuestra invitada. Nos visita la científica del CONICET, Ami Austin, premiada con el Premio Internacional L'Oreal UNESCO. Premio para Mujeres en la Ciencia. Bienvenida, Ami. Bueno, muchas gracias. Está con Martu Rúa. Romy Saluso, bienvenida. Romy también. Muchas gracias. Muy bien, muy contenta de tenerte aquí hoy. Nos cuesta a aquellas personas que no estamos ligadas al ámbito científico terminar de entender, ¿no? ¿De qué se tratan estos premios? ¿Cómo finalmente nos cambian la vida a todos los seres humanos? El premio en sí es una cosa que es interesante, que es un programa empezado por L'Oreal en 1998. Entonces, esos son 20 años del premio. Y la idea realmente era para dar visibilidad a las mujeres que están trabajando en la ciencia, en todas las disciplinas. En disciplina de la vida, de la ciencia de la vida y también de ciencia de materiales y cosas más duras más duras como astronomía y física también. Y en tu caso, en este premio, ¿por qué fue? ¿Por qué trabajó? No, eso era interesante que en esta instancia yo fui la primera ecóloga que hizo lo que yo estudié, que fue recipiente del premio L'Oreal. Y eso, no es que nada, es por mis trabajos en la Patagonia. Así que... En la Patagonia. Qué interesante lugar, que amo la Patagonia. Había escuchado algo de eso. Claro, claro. Eini estudia y ella eligió la Patagonia. Cuando todos los científicos eligían otros lugares, fuiste de los poquitos que dijo, yo me quiero ir a Argentina, especialmente a la Patagonia, porque creo que ahí hay mucho del futuro de la ecología. Ella estudia cuál es el ciclo del carbono en la naturaleza y cómo eso nos afecta. ¿De eso se trata? Sí, exactamente. Así que mi aproximación para la investigación es tratar de entender cómo funcionan los ecosistemas. Así que básicamente los ecosistemas constituyen del aire, del clima, del agua, de la temperatura, todo eso. Y cómo eso interactúa con todos los organismos, las plantas, los organismos del suelo y también un organismo importante que son los seres humanos. Claro. Muy importante. Imagino que debe interferir muchísimo, ¿no? Y justamente, nosotros lo que estudiamos son los ecosistemas naturales con la idea de tratar de entender exactamente cuál es el impacto humano en ellos. ¿Cómo ha cambiado de los últimos 20 años a hoy? Si es que en 20 años se puede decir algo o si estamos hablando de 100 o 200 años para poder notar un cambio del paso del hombre a lugares donde antes quizás eran más vírgenes cuando vos llegaste. A mí me parece que no tanto. Me parece que hay algunos lugares, nosotros trabajamos en lugares en el Parque Nacional Anín, por ejemplo, que están protegidos. Entonces, eso no hay tanto. Pero yo diría que hay cambios, por lo menos en la región, que ellos empujan más y más para la conservación de algunos de los ecosistemas y además de estar más conscientes de cuáles son los impactos de cambios en el uso de la tierra. Quiere decir que como pastoreo o plantaciones de pino o algunos otros cambios. Entonces, yo diría que más está yendo al favor de la conservación. Amy, a mí me gustaría pasar a otro plano que es el plano de la igualdad dentro del mundo de la ciencia. Hablábamos fuera de cámara que hay cifras del Instituto Estadístico de la UNESCO de 2017, no estamos tan lejos. Y según estas cifras, en Argentina el 52% de los científicos son mujeres y el 47% hombres. Ahora, si tenemos que hablar de cargos importantes dentro del mapa científico, se revierte el número y el 82% de los puestos pasan a ser ocupados por hombres mientras que el 18% solo por mujeres. Entonces, mi pregunta es ¿cómo es esta situación actual? ¿Es así? ¿Y cómo lo viviste vos siendo una mujer y ahora reconocida nuevamente? Sí, una cosa que se nota es que en la Argentina las cifras son mucho mejores que el promedio del mundo. Así que en términos generales, el 30% de los científicos que están activamente haciendo investigación son mujeres y el 70% son hombres. Entonces, es una cosa que llama la atención y que en Argentina las cosas son mucho más igual hasta que hay más mujeres entrando en el sistema científico que los hombres. Ahora, cuando llegas a las cosas de más hierarquía, sí, hay una en cada uno de estos pasos de mudar de profesor, también de investigadores superiores y de principales, hay menos y menos mujeres. Y eso es una cosa que es bastante complicado para entender porque muchos dicen bueno, tenemos que esperar porque tenemos que... ahora hay más y más mujeres entrando entonces tenemos que esperar hasta que estas mujeres lleguen a la cima. A estos puertos jerárquicos, claro. Sí, pero eso no pasa. Eso sigue pasando que hay más y más mujeres que se caen en cada uno de estos pasos. ¿Y por qué crees que es eso? Yo creo que es una cosa bastante complicada porque me parece que antes cuando empezó este premio era una cosa que me parece que había muchas instancias de discriminación directa, ¿no? Que hay gente que decía no queremos que mujeres hacen ciencia o que no está apropiado y me parece que eso ha cambiado mucho. Así que actualmente cuando yo hablo con otras mujeres yo no tengo esa sensación que ellos dicen ah, bueno, eso es porque alguien me está reprimiendo. Pero sin embargo hay muchas cosas más de un contexto cultural y otra cosa que contribuyen a la idea de que las mujeres no quieren enganchar con una carrera científica. Claro, claro. Vos ahí me aprovechaste la entrega del premio y por eso quizás los premios son importantes se lo dedicaste a tu familia pero también a las chicas jóvenes con las que trabajas. Entonces quizás sirve para visualizar a las mujeres jóvenes en la ciencia algo que no estamos acostumbrados. Y eso me parece que justamente una cosa de este premio que me parece que es muy importante en lo cual yo siento bastante honrado para haber recibido eso y que da visibilidad y ellos hacen mucho. Es fundamental eso. Y eso es fundamental. O mensajes, sí. Para que había cosas como había carteles gigantes en los aeropuertos de todo lo que habían recibido el premio y vos mirás eso y dices, wow. Y lo que yo espero es que una joven mira eso y dices, wow, eso es algo que yo puedo hacer. Y las inspire, ¿no? Claro, porque al final resulta ser una inspiración. Y eso me parece que es una cosa que es muy importante que cambiamos en nuestra cabeza colectivamente lo que es un científico y eso me parece que tiene que empezar a los niveles más tempranos. Así que una mujer que está incentivada de hacer ciencia ve que hay posibilidades y que hay otras mujeres que están haciéndolo. Claro. Amy, corregime si no es así, ¿tu padre era un ingeniero de la NASA? Es correcto eso. ¿Puedes contar la anécdota en la que subieron a la terraza a ver el despegue? ¿Era del Apolo? Sí, mi papá realmente era un ingeniero de Boeing, entonces hizo de los aviones y habían contratado mucha gente para ir a Florida para ayudar con eso de tratar de llegar a la Luna. Y yo era muy, muy chiquita, no tenía mucha idea, pero lo que yo vi en mi papá era un entusiasmo y una pasión para el descubrimiento de eso. Era un momento muy particular en los Estados Unidos y también en el mundo, en lo cual era una primera vez que la ciencia había llegado al primer plano. Y todos estaban mirando, no sé si, pero todos estaban, el mundo estaba mirando eso, pero era una cosa científica que estaba mirando. Y me parece que él, sí, yo tenía cuatro hermanos, todos varones, y nos colectó todo y nos llevó al techo y lo puse ahí y dije, mira, mira, eso está yendo a la Luna. Así que, yo era muy chiquita, yo tenía dos años en ese momento y entonces, y yo no entendí muy bien qué estaba pasando, pero me acuerdo de la reacción de mi papá, me acuerdo de eso y me quedo con esa impronta, me quedo... Claro, evidentemente, Amy, esa semilla germinó en vos en aquel momento, bueno, y hoy estás premiada y exitosa e inspirando a muchísimas mujeres. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a usted por invitarme. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa.